Tememos que tu familia no quiere que vuelvas. Yo no extraño nada a Bart. Me alegra que se haya ido. A mí también. Tal vez es mi imaginación, pero hay algo ahí que me parece un poco raro. ¿De verdad? Discúlpame un momento. Mal, muy mal, señores. Homero Simpson no dice, ay, dice... Lo siento, Monty, pero tengo problemas con este personaje. ¿Acaso tiene una especie de impedimento neurológico como en cuando los hermanos se encuentran? O sea, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Ay, qué diálogos más trillados. ¿No tienen otro escritor por ahí? Sí, esta niña es demasiado pretenciosa. Sí, pues lo hacen bien o todos vuelven a su espectáculo de la cafetería en el muelle. Bueno, vamos a ver qué está haciendo la familia Simpson ahora. Sí, son ellos. No puedo creerlo. O sea que... ¿Usted es el único en quien puedo confiar? ¿Papá? Siempre se me rompe esa costilla.